Hola, yo soy Ana Cristina Sánchez. Hola, yo soy Dara Vivas. Y esto es ¿Qué pasa? Un programa que pasa semanalmente donde hablamos sobre las últimas noticias que están pasando en el mundo del entretenimiento. Así que si te gustan las series de televisión y las películas, como nosotras, sigue viendo. Y bueno, en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre Snapchat y sus nuevas series originales. La posibilidad de que ahora series y películas sean en un formato de realidad virtual. Y un poco sobre la alianza entre el estudio Warner Brothers y la compañía de telecomunicaciones AT&T. Vamos a empezar con Snapchat. Hace poco empezó, esta semana, empezó el nuevo show de James Corden en Snapchat. Que es como un reality show donde él está buscando un reemplazo para su late night show. Obviamente, él no se va ahorita, pero supuestamente que si en un futuro él se va, él está buscando quién lo va a reemplazar. Y supuestamente los episodios son de cuatro minutos y salen cada dos días, algo así. Dara, ¿tú sabes un poco más cómo funciona eso? Sí, bueno, hasta ahora lo que han dicho es que los episodios van a ser los martes y los jueves de cada semana. La primera temporada del show va a tener seis episodios, como de cuatro minutos. Y los van a poder ver en los stories de Snapchat. Y van a subirlos como a las seis de la mañana del martes y del jueves. Lo que me parece súper cool de esto es que James Corden siempre está como a la vanguardia con este nuevo tipo de tecnologías. Porque también lanzó como lo de, con la cosa esta con Apple y tiene también YouTube, también que es súper famoso. Tiene la televisión normal de toda la vida. Y ahora está esto con las redes sociales que es Snapchat, que me parece súper cool. Y creo que esto le va a dar también como un plus a Snapchat en la competencia con otras redes sociales como Instagram. Sí, pareciera que James Corden es como que a la persona a quien tienes que ir si quieres probar algo nuevo. Yo no sé mucho cómo funcionará esto. Yo no uso mucho Snapchat en general. Pero yo pensé que era tal vez en su Snapchat. Pero como estás diciendo, tú ves en el Snapchat, en el story de Snapchat. Sí, creo que es con CBS la unión que él hizo. Entonces creo que es que CBS va a tener como un canal como People, Dailymotion y todas esas cosas en el feed de Snapchat. Y tú lo vas a poder ver ahí. Yo también pensé que iba a ser como en el Snapchat personal de él. Pero aparentemente no se unió como con CBS, si no me equivoco. Y otra serie que anunciaron esta semana fue una serie de crímenes que van a ser también como de cuatro minutos. Y cada episodio no son juntos, pues cada episodio es sobre un crimen diferente. Y te hablan de qué pasó, quién fue el culpable o si están buscando al culpable. Entonces esa es otra serie que está entrando. Eso suena súper interesante. A mí me encantan las series de crímenes y todo ese tipo de cuestiones. Así que yo estoy segura que yo voy a ver eso. Y en realidad me gusta mucho como el formato que tiene Snapchat para sus historias y como las compañías o revistas pueden también darte como esa vista. Así que va a ser interesante ver esto como de estos casos y crímenes, cómo lo van a configurar a ese formato. Yo lo que no entiendo es que gane el Snapchat con esto, pues porque el Snapchat es gratis. Entonces si tienes a más personas usándolo, no sé qué tanto. Al menos que signifique que entonces si tienes una extra persona que usa el Snapchat para ver este show, tal vez se meta en una propaganda de otra revista o algo así. No sé cómo agarran dinero. Yo creo que es más como que las revistas o los canales de televisión ahora aparentemente que van a comenzar a hacer esto, como que compran el espacio, no sé si publicitario, pues, pero el espacio para estar en ese feed que tiene un montón de cosas que tú puedes también además como configurarlo, ¿no? Y configurar tu feed diario de esas cuentas grandes. Así que me imagino que es eso, que pagan como el espacio de 24 horas ahí y es como una forma de también ponerse en contacto con generaciones más chiquitas que nosotros, como la gente de 15 años, 14 años, que sí está más como en estos Snapchat, creo yo. Así, eso tiene sentido, que exacto, que empiecen a cobrarle a la gente para que tengan sus mini episodios. El segundo tema que vamos a hablar hoy es sobre la posibilidad de que Netflix ahora use como que realidad virtual para sus series de televisión y películas. ¿Qué piensas de eso, Dara? Sería un poco complicado porque creo que sería como un servicio o una adición a Netflix, pero como muy sofisticada y como para cierto público, o sea, como clasificada. Si yo no tengo como los lentes estos de realidad virtual, realmente no me sirve pagar una suscripción para eso. Aunque sí creo que sería interesante porque creo que ya hay televisores también que te permiten hacer eso y tal, entonces me imagino que sería como para ese público que tiene esos televisores con los lentes de realidad virtual. Pero a la vez creo que sería súper raro experimentar ciertas series o la televisión como de esa forma, como en tu casa, no sé. Sí, esto me recuerda un poco al 3D. Aquí mucha gente o el mundo en general dijo que 3D era la cosa nueva y sacaron televisiones que vendían los lentes y la gente los compraba y no sé qué, pero al final no hicieron ningún producto, por lo menos especialmente televisión, no hizo nada o ningún programa que sea para 3D. Entonces nunca arrancó, entonces parece que los estudios no van a querer pagar extra para hacer esta realidad virtual, esta serie de realidad virtual, cuando probablemente la mayoría de las personas, como tú dijiste, no pueden pagar el equipo porque es bastante caro. Exacto. Sí, o sea, hasta que eso no sea como más normal o menos costoso, porque como tú decías, ni siquiera lo 3D es accesible todavía a muchas personas, como comprar una televisión y tener un servicio de internet y ya, que puedes tener, tienes una gran gama de ofertas. Así que, no sé, eso me parece súper raro y yo creo que deben pensarlo bien antes de invertir como en algo que seguramente va a ser bien costoso para la plataforma de ellos. Sí, bueno, hace unos meses creo que estaban hablando de hacer películas que sí en el cine, en realidad virtual, pero eso me parece medio asqueroso porque me imagino que la gente usa los lentes y después los dejan ahí y tal vez los limpiarán y todo, pero no. No, por lo menos los lentes de 3D los reciclan y te los botas y no sé qué, pero estos me imagino que van a tener como que el ADN de las otras personas y no. Sí, también sería como raro y además imagínate porque yo he usado esas gafas de realidad virtual y es, o sea, tú de pana te quieres como mover y tiras manos y no sé qué y entonces imagínate que estás en mitad de la película y alguien te dé así como un manotazo o te choques con alguien, qué sé yo, o sea, ¿cómo sería si sales de cine? Como en verdad nos tienen a todos ahí sentados y nos ponen un cinturón para que nadie se mueva o puedes como caminar porque supone que haces la idea como que you walk around y estás viendo y vaina, no sé, me parece super raro. Sí, tienes razón, ¿será que nosotros somos parte de la historia? ¿O simplemente lo vemos como que todo alrededor? También, ¿verdad? No, no conozco, yo también he usado un poco la realidad virtual, pero que si el arco y flecha o algo así, nada tan elaborado, entonces no sabría muy bien cómo funcionaría este sistema si nosotros seríamos parte, si te dicen a dónde tienes que ver y no sé bien. Exacto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que esto es una buena idea o no? Déjenos en los comentarios a ver. Quizás somos nosotras. Quizás somos nosotras que no lo entendemos, no lo vemos, no lo visualizamos. Sí, tenemos la visión. El último tema que vamos a hablar hoy es sobre la alianza entre Warner Brothers y la compañía de telecomunicaciones AT&T, que como pasó que Disney y Fox están tratando de unir aquí hace unos meses, desde hace unos meses está tratando Warner Brothers y AT&T unirse, pero hay un problema con regulaciones porque supuestamente puede ser un monopolio y aquí como que el gobierno no sabe muy bien exactamente cuáles son sus reglas o no, porque entonces están teniendo este problema. La cosa que nos puede afectar un poco es qué pasa si AT&T y Warner Brothers a la final no se pueden juntar. Y esto es especulaciones de nosotras, no es que esto es lo que va a pasar. Pero, ¿qué pasa? Warner Brothers todavía necesita juntarse con alguien porque no les está yendo muy bien, por alguna razón están buscando esta unión desde un principio. Y una de las posibilidades que pueden hacer es separar todas sus propiedades y venderlo por separado. O sea, pueden vender que si el estudio de un lado, que si los derechos de distribuir tales películas y series del otro lado y cosas así. Entonces nosotros estábamos pensando, era más como iba a afectar a DC Comics. Porque, ¿qué pasa si ellos tienen que vender DC Comics por separado? ¿Lo venderían casi la publicación de las cómics de un lado y tal vez los derechos de hacer películas de otro? ¿Qué significaría para el mundo que se está creando ahorita? Porque por lo menos Marvel lo hizo en los 90, 80 o 90, ellos estuvieron en mangarrote y tuvieron que empezar a vender casi sus superhéroes por todos lados. Por lo menos por eso Spider-Man está con Sony o los X-Men estaban con Fox y no los podían tener todos después Disney cuando ellos eran dueños de Marvel. Entonces, ¿qué pasaría con ese mundo? Sí, yo siento que realmente esto es como un gran desastre y es algo que todos queremos así como evitar de que eso pase. Y, o sea, sería horrible que todos los derechos de los distintos superhéroes se vendan por separado en el caso de DC Comics. Pero también, ¿qué pasa si nadie se puede juntar con Warner? Entonces, ¿qué pasa realmente? Y lo otro que hablábamos de que, bueno, que esta prohibición, o sea, que están viendo a ver si AT&T se puede juntar con Warner o no porque puede crear un monopolio. Entonces, nosotros hablábamos de por qué creer un monopolio, porque Disney está comprando como todo y a nadie parece importarle. Entonces, ni piensa que es un monopolio. Entonces, lo que creíamos Ana y yo es que como AT&T es una compañía de telecomunicaciones, es decir, que es de teléfono, televisión e internet. Entonces, que ahora con todo ese tema de la net neutrality y todo esto, como AT&T podía agarrar los derechos para solamente ellos, a través de sus canales de telecomunicación, distribuir el contenido de todo lo de Warner. Entonces, ahí también vendría la parte de como, ok, ¿qué pasa con el resto del mundo? Hola, que no podemos tener acceso a ni internet ni nada de AT&T. Y también, ¿qué pasa con la gente de Estados Unidos? Porque imagínate que a ti de pana no te gusta internet AT&T o qué sé yo, no quieres pagar una cosa extra, como, entonces, ¿qué pasaría con eso, no? Entonces, ahí también está el otro peligro de lo que hablábamos la otra vez con el net neutrality, si la eliminan. Entonces, también está súper interesante esa parte. Sí, en realidad, como que las dos opciones no están muy buenas, al menos de que net neutrality no lo quiten y tal vez se puedan juntar y está todo chévere. Pero sí, espero que si, lo que sea que pase, que no vuelvan a reiniciar este universo, que el universo tiene problemas. Yo sé que Warner Brothers ya no lo llama universo y están pensando hacer otras películas, que si, un origen del Joker y cosas así. Y que Flash va a ser, que prácticamente puede ser un reseteo con Flashpoint, pero yo lo único que quiero es que Gal Gadot siga siendo Wonder Woman, por favor. Y que las series de televisión no cambien, porque todavía me encantan, me encantan mis DC shows. Sí, 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 a mí también, es verdad, 100%. Y bueno, este fue nuestro capítulo de hoy, esperemos que les haya gustado, nos pueden encontrar en... Twitter, Instagram y Facebook, que les damos acá en la cajita de descripción. No olviden darle like al video y suscribirse para que no se pierdan nada. Y compartirlo con sus amigos y comentarnos qué tal les parecieron estos temas y qué opinan. Sí. Chao. Bye. Bye.